¡Aplausos! Soy y ser consciente La fantasía que late en tu mente Porque yo soy solo parte del show Hay en el flash y el reportaje Lleno de luces y personajes Son muchas emociones A todo el mundo causó sensaciones ¿Qué voy a hacer si todo es parte del show? ¡The show! Como el mundo del show No encontrarás ninguno igual Al público el alma le entregaste La fama te puede enloquecer Todo el mundo diciendo tu nombre Leyendo el diario Tu nombre es Los flashes, las flores sonrían por Dios Muy pronto se levanta el melón Los nervios, las dudas Saldrá bien o mal Siempre queriendo dar un poco más El éxito podremos alcanzar Escándalos habrá que soportar Como el mundo del show No encontrarás ninguno igual El público ansioso igual El público ansioso se prepara Y es como un tambor en el corazón En ningún otro lugar se mezclan Adrenalina con ilusión Como el mundo del show Como el mundo del show No encontrarás ninguno igual Yo elegí esta vida con el corazón Ustedes saben muy bien quién soy Muchas cosas lindas y feas habrá Son sólo parte del show Es todo parte del show Sub간 billete Subtitulado por QTSS